¿Qué es el ego? Es una pregunta que ha sido planteada por filósofos, psicólogos y espiritualistas desde hace siglos. El ego es una construcción mental que surge de la identificación con la forma, con la mente y con la historia personal. Es la voz en nuestra cabeza que nos dice que somos separados del resto del mundo, que necesitamos más para ser felices y que debemos protegernos de los demás. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el ego no es real? Que en realidad es solo una ilusión que nos hace sentir separados de los demás y del universo. Si logramos ver a través de esta ilusión, podríamos tener una experiencia completamente diferente del mundo. Imagina que eres una ola en el océano. Puedes pensar que eres una entidad separada y diferente de las demás olas, pero en realidad eres solo una expresión del océano. No hay nada que te separe de las otras olas o del océano en sí mismo. De la misma manera, somos seres que están conectados con todo lo que nos rodea y el ego es solo una ilusión que nos separa de esa conexión. Ahora, esto no significa que debamos renunciar a nuestra individualidad. Al contrario, debemos celebrar nuestra singularidad y reconocer nuestra parte en la creación del universo. Pero debemos hacerlo sin identificarnos completamente con ella, sin aferrarnos a ella como si fuera nuestra identidad completa. El ego nos impide ver la unidad en todo lo que nos rodea. Nos hace creer que somos seres aislados en un mundo que es hostil y que necesitamos protegernos de los demás. Pero la verdad es que estamos todos juntos en esto. Todos somos seres interconectados que forman parte del mismo universo. Al comprender esto, podemos liberarnos del ego y comenzar a vivir desde un lugar de amor y conexión. Podemos dejar de buscar constantemente la validación y la aprobación de los demás y comenzar a vivir desde nuestro verdadero yo. Podemos encontrar la felicidad y la paz interior que siempre hemos estado buscando. En el camino de la evolución espiritual, debemos aprender a ver más allá de nuestro ego para conectar con el mundo que nos rodea. A menudo, el ego puede ser un obstáculo para este proceso, ya que nos hace creer que estamos separados de todo lo demás y que necesitamos cosas externas para ser felices. Pero si podemos liberarnos del ego, podemos encontrar una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Es importante recordar que el ego no es una cosa, sino una construcción mental que se forma a lo largo del tiempo. Nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestras percepciones del mundo contribuyen a la creación de nuestro ego. Sin embargo, el ego es algo que podemos aprender a controlar, en lugar de ser controlados por él. Una de las mejores maneras de superar el ego es aprender a vivir en el momento presente. Cuando estamos en el presente, estamos más conscientes de nuestras emociones, pensamientos y sensaciones físicas, y podemos identificar más fácilmente cuando el ego está influyendo en nuestras decisiones y acciones. Al estar más presentes, podemos disminuir la influencia del ego y permitirnos actuar de manera más auténtica y honesta. Otro aspecto importante es aprender a ser más humildes. El ego nos hace sentir que somos más importantes que los demás, lo que puede conducir a la arrogancia y la falta de empatía. Pero cuando aprendemos a ser más humildes, podemos ver la conexión que tenemos con los demás y el mundo que nos rodea. Al reconocer que somos una parte del todo, podemos encontrar una mayor paz y armonía en nuestras relaciones y en la vida en general. El ego puede ser visto como una especie de prisión que nos limita y nos hace prisioneros de nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que nos enseña a enfocarnos en el exterior, en las apariencias, el poder, el estatus y la riqueza, pero en el fondo, estas cosas no nos dan la felicidad duradera que estamos buscando. El ego es un mecanismo de defensa que se activa cuando sentimos que estamos en peligro, cuando nuestra identidad se siente amenazada. Pero esta defensa se convierte en, un problema cuando nos identificamos tanto con ella que perdemos de vista quienes somos realmente. Y así, el ego se convierte en nuestro carcelero, que nos impide ser libres y auténticos. Sin embargo, cuando aprendemos a liberarnos del ego, podemos experimentar una verdadera transformación en nuestras vidas. Podemos experimentar la sensación de unidad y conexión con todo lo que nos rodea, descubriendo que la separación es sólo una ilusión creada por nuestra mente. Además, podemos experimentar la sensación de gratitud y compasión hacia nosotros mismos y los demás, en lugar de la necesidad de sentirnos superiores o inferiores. Esta sensación de unidad y compasión puede ayudarnos a superar el miedo y la ansiedad, y a encontrar la paz interior que estamos buscando. Este es uno de los temas más complejos y fascinantes en la filosofía y la espiritualidad. A lo largo de la historia, numerosos filósofos, místicos y sabios han abordado este tema y han ofrecido diferentes perspectivas y enseñanzas sobre cómo podemos liberarnos de su influencia y encontrar la verdadera felicidad. La primera cuestión que debemos tener en cuenta es que el ego es un producto de nuestra mente, y por lo tanto, es una creación ilusoria que nos separa de la realidad. Como seres humanos, estamos programados para construir identidades, y el ego es una forma de identidad que nos permite diferenciarnos de los demás y afirmar nuestra existencia. Pero a medida que nos identificamos cada vez más con el ego, nos desconectamos de nuestra verdadera esencia y nos perdemos en la ilusión de la separación. Por lo tanto, la primera tarea para liberarnos del ego es darnos cuenta de que no somos nuestro ego. Debemos comprender que el ego es una máscara que usamos para interactuar con el mundo, pero no es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es la conciencia universal que subyace en todo lo que existe, y para experimentar esta realidad, debemos trascender el ego. Finalmente, debemos recordar que el ego no es algo que debamos destruir o eliminar por completo, sino más bien algo que debemos integrar y equilibrar. Debemos reconocer que el ego es parte de nosotros, pero no toda nuestra identidad, y que podemos ser felices y realizados sin la necesidad de sentirnos superiores a los demás. Al comprender y aceptar nuestro ego, podemos utilizarlo de manera sabia y creativa, y contribuir al bienestar de todos los seres. En resumen, liberarnos del ego es un camino de autodescubrimiento y de transformación personal que requiere paciencia, disciplina y humildad. Al trascender el ego, nos abrimos a una realidad más amplia y profunda, en la que todo está conectado y todo es posible. Así que te invito a que te sumes a este camino, y descubras por ti mismo la maravillosa verdad que se encuentra más allá del ego. Y recuerda, si este contenido te ha parecido útil e interesante, deja tu comentario y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad como este. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos, y nos vemos en el próximo video, hasta luego.